Vamos a hacer un vídeo introducción a lo que es la pisada, o la forma de pisar. Y lo primero que voy a decir es que no os calentéis la cabeza, porque aunque queráis pisar bien, al principio no pisaréis bien. Así de sencillo, de verdad lo digo en serio. Aunque queráis pisar bien, no vais a pisar bien al principio. Es imposible, porque el cuerpo no ha evolucionado. Yo no sabría explicar, solo tendría que explicar un fisioterapeuta, un podólogo. Un podólogo quizás debería explicar realmente cuáles son las evoluciones que puede realizar el cuerpo a lo largo de los años. Tío que sea muy bueno de huesos y tal, que sepa mucho. Quizás lo podría explicar y sabría explicar las razones. Yo no las sé explicar. Yo sé explicar el resultado, pero no sé explicar las razones mecánicas o fisiológicas. Cuando tú empiezas a correr, ¿vale? Mira, vosotros fijaros, esto hay que hacerlo con vídeo con palo, pero no me acuerdo de traer el palo. Y digo, vamos a hacer la introducción y otro día ya con palo, ya lo explico, ¿vale? Que entonces puedo alargar la cámara y ponerla súper lejos y se puede explicar mucho mejor, ¿vale? Con palo a largo, ¿vale? Con el alargo, ¿vale? Bueno, cuando tú andas, fijaros, cuando tú andas, ¿qué haces? Si tú andas... Bueno, es que aunque tú quieras ir así, tú no andas así. Eso es las mujeres. Con el tacón, cuando van con los tacones, ¿qué pueden hacer? Tendrían que ir así, por los tacones. Pero tú cuando andas, fijaros que es imposible que no metas el talón primero. Es imposible. Andando es imposible. Primero entra el talón. Talón. Es que es imposible. Tú andas normal y ahora no se va a ver, pero... Bueno, da igual. El talón entra primero. Es imposible. Porque no estás en el aire. Es imposible. O sea, cuando tú haces el desplazamiento, pues tiene que entrar así la pierna, pla... Y lo primero que... Bueno, esto vamos a ponerlo así para que no dé lugar a dudas. Así, al final, si tú tienes aquí el pie, es imposible que no toque antes el talón. El talón toca antes, andando. ¿Vale? Eso es imposible. O sea, que nadie piense que puede andar de metas. No, no. De marcha atlética. Vale. Entonces, conforme tú empiezas a correr, a trotar, esa pequeña velocidad que le vas dando hace que tú estés como un ratito en el aire. Esa altura que tienes superior, esa elevación que tienes, permite que, como ya digo, que en vez de andar, que entra primero, el talón toca primero, como tú estás elevado, te permite que la pierna pase por debajo antes de que toques el suelo. No sé si me entendéis. Que se avance el recorrido, esté más abajo la pierna cuando tú vas a tocar el suelo. Por lo tanto, conforme tú más alto vas o más velocidad llevas, es una mezcla un poco de las dos cosas, cuanto más velocidad llevas, más tiempo le das tú al pie para que el pie llegue a tocar la parte de metatarsos, la parte de delante y no la parte de detrás. ¿Me entendéis? O sea, si yo vengo del aire, o sea, estoy separado del suelo, mi pie puede hacer el recorrido de recoger, pum, y para cuando voy a tocar el suelo, toco más con la parte más delantera del pie. ¿Vale? Pues empiezo a tocar un poquito con un... Cuando subo un poco la velocidad empiezo a tocar con esto, si subo más ya empiezo a tocar con esto, ¿vale? Es así. Entonces, cuando la persona empieza a correr, dice, es que yo quiero pisar de metas y no puedo, porque tu velocidad es muy baja. No has evolucionado en la pisada, en la manera de moverte, pero es que tu velocidad es muy baja. Y tu fuerza en el gemelo es muy baja. Eso te lo tienes que meter en la cabeza. O sea, cuando uno empieza a correr, tu gemelo es muy débil. Muy débil. Y no es capaz de lanzarse. O sea, el gemelo no es capaz de dar una buena catapultada hacia arriba o hacia adelante. No es capaz, no tiene fuerza tu gemelo. Los corredores, todo el meollo, todo lo tenemos en el gemelo. Todo va en el gemelo. Lo otro, claro que importa, cuadrices y femoral y glúteo, pero todo va en el gemelo. O sea, la clave, la madre y el cordero están en el gemelo. Siempre, siempre están en el gemelo. Entonces, diferente a la bici, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a correr, eres tan débil, tan debilucho, tan debilucha, que todos hemos ido, que tú no tienes capacidad para elevar, para elevar en la zancada, el despegue del gemelo no tiene fuerza para despegar en la zancada. Por eso, cuando tú ves un corredor Nobel, lo ves corriendo por las ciudades normalmente, que es por donde suele correr la gente que entrena menos cantidad, y eso, a lo mejor por la montaña va gente que entrena más, ¿no? Por la montaña, tú en medio del Montsen, normalmente no ves a un tío muy Nobel corriendo. Suele ser un tío, si va corriendo, no andando, si va corriendo, normalmente es una persona que tiene cierto nivel, si no, no se va al Montsen, porque solo ir y volver ya se mete a 20 kilómetros, en cualquier recorrido que haga. Entonces, ya una persona Nobel no se mete en el Montsen a correr por ahí por los caminos solo, ¿vale? Entonces, cuando tú ves por las ciudades la gente, por los parques o por las aceras corriendo, le verás que va con un pasito muy corto. Va así, casi no se despega del suelo. Fijaros que va así. No se despega del suelo, no levanta, ¿vale? Porque no tiene fuerza en el gemelo. Tú cuando empiezas no tienes fuerza en el gemelo. Entonces, como no puedes levantarte mucho, tu zancada es tu pasito más corto, por eso tu velocidad es inferior. Por eso tu velocidad es inferior, porque no tienes fuerza para meterle al gemelo y que avance y que la zancada sea más larga y que tú en una zancada hagas ¡fum! Voy lejos, ¿sabes? Tú digas ¡bah! Voy lejos. Pues no, tú tienes poca fuerza y tu zancada te lleva muy poquito trozo. Te lleva muy poquito trozo cada vez, ¿vale? Bueno, pues esa fuerza cuando aumente, tu zancada será más larga, ¿vale? Y tu elevación será un poco más alta, porque no hay manera de ir más lejos de la zancada si no sube la altura de elevación. Es decir, si tú no te levantas más, por mucho que tú quieras dar la zancada larga, arrastrarías el pie. Tocaría adelante, ¿vale? Imposible. Entonces, conforme van siendo más fuertes tus gemelos a base de entrenamiento, a base de años, tu zancada será más larga y más volarás en cada zancada. Esa capacidad de volar más alto en cada zancada y zancada más larga te va a permitir que tu cuerpo, cuando tú recoges la pierna, te dé más tiempo de que entres con los metatarsos, ¿vale? Por eso el corredor Nobel no puede correr de metas y talonea. Y el corredor avanzado corre de metas, ¿vale? Y no hay que buscarlo ni querer hacerlo ni nada. Saldrás solo con los años. Depende de lo que entres. Si tu nivel va aumentando con los años, lo mejorará. Si tu nivel no aumenta, pues no lo mejorarás. Ahí no hay más, ¿vale? Y ya te digo, y con el tiempo se nota, pues eso, tú en la manera de correr, corre diferente. Y tú cuando haces el movimiento, tú en la manera de desplazarte la zancada, pues haces como más como una máquina de tren, ¿eh? Para que nos hagamos un poco más máquina de tren, ¿eh? Un poquito más esto. En vez de ser, pues como así, ¿vale? Exagerando, exagerando, ¿vale? Pero está ahí. No os calientéis la cabeza. Yo hace ya, no sé, tres años o cuatro, cuatro años quizá, que es cuando ya me di cuenta de que había evolucionado mi zancada. A lo mejor ya llevaba tres años corriendo, ¿vale? Un poco en serio. Se necesitan varios años para que tu zancada evolucione. Una sí, luego tenemos defectos. Es decir, hay gente que pisa, yo soy un poco más supinador, ahora soy más neutro. Antes era más supinador, ahora yo ya soy más neutro. Va evolucionando la pisada con los años. Pero que es así. Entonces no os calientéis la cabeza por decir, tal, y luego hay un error, un error enorme que comete la gente que es, me voy a comprar una zapatilla del cuatro, de drop cuatro, para no talonear. Vamos a ver. Estás trucando. Estás trucando, pero no estás... Tú no has mejorado realmente. Lo que estás trucando es que si el talón lo subes para arriba, da más tiempo a que baje. Por lo tanto, no taloneas menos. Pero eso tiene su peligro porque un drop cuatro, si tú no tienes el gemelo acostumbrado, le vas a pedir al gemelo que se estire más en cada zancada. Y vas a bajar la amortiguación trasera en general con un drop cuatro. Entonces tienes que vigilar eso porque tiene sus ventajas, el drop cuatro, pero tiene sus inconvenientes. ¿Vale? Así que ya está. Creo que ahí está explicado un poco. Cuando empecéis, no os calientéis la cabeza. Talonearéis porque no tenéis velocidad, ni fuerza de impulso, ni a la largura de zancada y no da tiempo a que vuestro pie haya volado lo suficiente para entrar de metas. Primero toca el talón. Ya está. Conforme tu zancada es más larga, tu velocidad es más rápida, da más tiempo porque has volado más en cada zancada a que el pie se haya recogido más hacia el centro, haya venido más hacia ti y entonces lo primero que toca, no lo primero, pero toca la zona del medio de pie un poco más de adelante. ¿Vale? Tocaríamos un poco más por aquí. ¿Vale? Un poco más por esta parte. Una vez que entres por aquí, un poco más por aquí, ¿vale? Y ya está. Venga, lo dejamos. Voy a ver si entreno que hoy no entreno.